Like, like, like Demonios, teléfono muerto Yo sé que soy un cabrón Que no merezco tu pelo Te juro que no es mi intención Pero si escuchas esta canción Te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Yo sé que fui la peor Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te detrás es otra vez Yo sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien Otra vez no cumplí lo que te prometí Otra vez te fallé Otra vez te mentí Otra vez me toca ser el malo De que valen la flor y lo regaló Si soy culpable de tu dolor Y por mí era el peor Y por mí era el peor No quieres que más nadie te hable de amor Pero yo te deseo lo mejor Ojalá que te olvides de mí Ojalá que te olvides de mí Ya sé que fui la peor Y tú mereces ser feliz Y tú mereces ser feliz Me voy antes de que sea tarde Y el corazón te detrás es otra vez Ya sé que soy un cobarde Si quieres haz que no me conoces Está bien ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video